Buen día para todos, mi nombre es Margot Toro Franco y les doy una cordial bienvenida al informativo de la Administración Municipal Una Oportunidad para Servir bajo la dirección del alcalde Juan Fernando Ruiz y la realización del canal Tele Pueblo Rico A continuación El Centro Vida sigue trabajando en pro de los adultos mayores ahora gracias a la gestión realizada desde este centro se espera dar beneficio no solo a los adultos que viven en la zona urbana sino a quienes habitan la zona rural Quiero contarles que el señor alcalde tomó la decisión de hacerme nuevamente el contrato laboral para prestarle los servicios como Coordinadora Gerontológica del Centro Vida o mejor aún Centro Vida Nueva Generación Bueno, quiero contarles en el día de hoy que logramos con la Gobernación del Antioquia del año pasado unos proyectos de confinanciación uno por un valor de 170 millones y otro por un valor de 30 millones de pesos aparentemente uno diría uy, ¿qué es ese plata? sí se ve como mucha plata pero en el momento de la ejecución de las obras y para la atención de tanta población nos quedamos cortos porque yo creo que ya les he contado vale volverlo a decir ustedes en el municipio son alrededor de 1.073 adultos mayores de 60 años claro que no todos con necesidades pero de igual manera tratamos como de cubrir de alguna manera con alguna cosita cada uno para que les llegue beneficios a sus hogares entonces vamos a tener el paquete alimentario que tanto ustedes han esperado y que sobre todo va enfocado casi que en un 99% por no decirlo todo en la zona rural ¿por qué la zona rural? porque en la zona urbana contamos con el comedor diurno el almuerzo servido caliente en el cual se benefician 60 abuelos en este momento se están beneficiando más o menos 60 abuelos y en la zona rural pues no no nos queda manera de llegar hasta ellos entonces por eso se tiene la preferencia con el paquete para los de la zona rural sabemos que como se trata de cubrir a mayor población entonces si estamos en un beneficio no podemos estar en el otro entonces resulta que tenemos también mucha población 472 en el subsidio se benefician del subsidio entonces otros se irán a beneficiar del paquete alimentario La Casa de la Cultura inicia el año invitando a toda la comunidad a que se haga partícipe de los diferentes talleres que se dictarán durante el año en este lugar reiterando además que el costo de la inscripción es muy bajo y que se hace de manera voluntaria Bueno, un saludo a toda la comunidad hoy estamos en la institución educativa El Salvador estamos promocionando nuevamente las actividades que la Casa de la Cultura quiere ofrecer este año para toda la comunidad de Pueblo Rico entonces nuevamente extendemos una invitación especial para que nos acompañen este año para que sigan fortaleciendo los procesos que la Casa de la Cultura tiene para toda la comunidad de Pueblo Rico y muy entusiasmados y muy contentos de poder seguir contribuyendo a la formación no solamente integral de las personas de Pueblo Rico sino también a la formación artística que ha sido tan importante y que nos sentimos tan orgullosos de toda la parte cultural que tiene Pueblo Rico Estamos invitando a la gente a que se acerque a la Casa de la Cultura a que nos den sus datos mínimos el documento de identidad el número de su documento un acudiente para todas aquellas personas que son menores de edad y nada estamos extendiéndole la invitación para que para que quienes puedan aportar cinco mil pesos que vale la inscripción a cualquiera de los procesos pues que se acerquen y que nos visiten igual eso es negociable como decimos nosotros los países no es un requisito fundamental tener que pagar para nosotros es más importante tener la comunidad allá disfrutando de actividades Corantioquia se hizo presente en el municipio para supervisar los diferentes proyectos que se vienen ejecutando y los que están relacionados con la Petarsur el director de Corantioquia Alejandro González se hizo presente en el municipio de Pueblo Rico con el ánimo de finiquitar los detalles acerca de la inauguración oficial de la Petarsur planta de tratamiento de aguas residuales esto se hace con el fin de continuar la idea que tiene la administración municipal en cabeza del alcalde Juan Fernando Ruiz de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad además de contribuir a la conservación del medio ambiente este año empezó con una amplia oferta educativa para el municipio de Pueblo Rico el coordinador de juventudes nos cuenta sobre las diferentes instituciones que harán presencia en la localidad y sobre las diferentes técnicas y cursos que se dictarán Bueno, excelente como se inicia el año labores en el Parque Educativo Guardianes del Cielo ya tenemos unas ofertas muy importantes a las cuales pueden acceder todos los pueblos riqueños tenemos ya como es de costumbre la primera institución que se presencia en nuestro municipio que es el SENA con un curso en salud y seguridad en el trabajo lo que se conocía como salud ocupacional y también unas técnicas en comercio internacional gestión administrativa cocina mesa y bar técnica en sistemas técnica en contabilidad y por supuesto una cantidad de complementarias muy importantes para acceder a estas técnicas lo único que se requiere es que sean mayores de 16 años que tengan el grado noveno aprobado y que estén en los estratos 1, 2 o 3 simple y sencillito esta semana vamos a acercarnos al tecnológico de Antioquia con el cual pues hay una propuesta muy importante de traer una técnica en atención a la primera infancia esta semana se va a finiquitar este tema y con una institución que se llama Formarse nos hace también una oferta muy importante para el municipio de Pueblo Rico aunque todavía no hay nada concreto pero si estamos adelantando conversaciones muy importantes para traer unos cursos en gerontología en primeros auxilios también en atención a la primera infancia y en criminalística perdón en fisioterapia y en masoterapia lo importante para nosotros este año es que el parque educativo se empodere mucho más de la educación del municipio de Pueblo Rico haya un portafolio de ofertas muchísimo más amplio y por supuesto esto le genere a los pueblorriqueños más oportunidades de salir adelante también se me escapaba que hace presencia también en nuestro parque la Universidad de Antioquia quien ya tiene disponibles los cursos completamente gratis acá en el parque dentro del programa que ellos tienen que se llama Vamos para la U y tenemos disponibles física, matemáticas, inglés, biología, ecología y lectoescritura estos cursos inician el 7 de marzo y tenemos actualmente las inscripciones abiertas para acceder a estos cursos de la Universidad de Antioquia si es indispensable que sean bachilleres de resto toda la oferta está disponible para los que tengan el noveno grado ya certificado La administración municipal una oportunidad para servir continúa trabajando para mejorar las vidas del municipio en este momento se encuentran haciendo los arreglos correspondientes a la calle ubicada al frente del parque educativo Con el fin de mejorar el tránsito urbano la administración municipal una oportunidad para servir en cabeza del alcalde Juan Fernando Ruiz continúa en este 2017 con el mejoramiento de vías en la actualidad se pavimentan dos cuadras uno de los componentes adicionales a estas mejoras es la generación de más de 15 empleos La apuesta de la presente administración sigue siendo entregar más vías en buen estado para el disfrute de la comunidad Las señales de tránsito son muy importantes dentro del municipio por ello se pretende hacer una inversión para suplir las necesidades de señalización en diferentes lugares que requieren de estas Desde la inspección municipal nos informan sobre cuándo y cómo empezarán a hacerse efectivas Atendiendo la solicitud del señor alcalde Juan Fernando Ruiz Gallego hemos estado haciendo un inventario una visita por todas las calles y las carreras del municipio con el fin de identificar las señales de tránsito informativas preventivas que se requieren al interior del municipio Hemos hecho un inventario de 50 señales obviamente para señalizar los puntos más críticos o más neurálgicos que tenemos en el municipio tales como es el parque principal la entrada del municipio en el sector de las bombas y la parte donde están los centros educativos esto es la gallera con el fin de invertir los recursos que por el convenio interadministrativo policía nacional gobernación de Antioquia y alcaldía de Puerto Rico ha obtenido el municipio de Puerto Rico por las infracciones de tránsito que hemos cometido y que nos han pagado dicho dinero más o menos un promedio de 6 millones 500 se van a invertir en señalizar con señales verticales las que informan giro a la derecha giro a la izquierda de frente pare zona de proyecto parquear parque educativo zona hospital zona escolar en fin con ese objetivo estamos informando a la comunidad de que las señales verticales las vamos a ubicar no al interior del parque porque al interior del parque vamos a señalizar en el piso pero ya fuera del parque vamos a utilizar las señales preventivas le agradezco altamente a la comunidad de Pueblo Rico por la comprensión que han tenido para con nosotros debido a los arreglos que se han venido haciendo sobre la avenida 32 sobre la calle 32 con la recuperación del pavimento viejo por unas placas nuevas en cemento debido a esto el tráfico o la circulación de vehículos automotores en Pueblo Rico pues a nadie estamos molestando porque vaya en vía o en contravía después de que tengamos el municipio completamente señalizado estará el policía de tránsito impartiendo órdenes de comparendo por vía o contravía Pueblo Rico cuenta con dos importantes reservas no solo para el municipio sino para todo el suroeste antioqueño por eso a través del DMI Distrito de Manejo Integrado se pretende crear conciencia en todos los habitantes para que cuidemos y valoremos estos lugares el día de hoy estamos haciendo una socialización de los dos DMI Distrito de Manejo Integrado acá en el municipio de Pueblo Rico actualmente hay dos se llama Nubes Trocha Capota y tenemos otro en el río Barroso San Juan ubicado en la vereda Ollo Grande la socialización de estos dos DMI la hemos hecho en varias fases una primera fase con la alcaldía municipal una segunda fase con organizaciones sociales de índole ambiental una tercera fase con gremios y propietarios que es lo que estamos haciendo el día de hoy en este caso asistieron habitantes de la vereda Ollo Grande un aproximado de 15 personas es una vereda muy lejana y es de admirar que esas personas se recorrieron dos horas de camino casi para poder estar en esa socialización conocer su territorio y sobre todo hallar alternativas de protección en este momento pues han asistido personas de Nubes Trocha Capota pero es del casco municipal y la asistencia ha sido pues aunque hemos convocado convocado con tiempo la asistencia ha sido un poco reducida esta socialización la hemos hecho de la mano pues de los guardabosques de la humata pero es una socialización que lleva más de dos meses aquí en el municipio y en el suroeste antioqueño ¿por qué es muy importante esta reunión? es porque es observar mirar qué cómo vamos a manejar ese DMI porque los propietarios que estamos dentro de la zona tenemos que mirar que hay una parte que no se puede tocar que es la zona de preservación otra zona de restauración que hay que entrar a mirar qué acciones se tienen para mejorar ese recurso y un tercero que es el uso sostenible de algunas áreas que permite el cultivo de algunas actividades agropecuarias La Policía Nacional en compañía de algunos funcionarios de la Administración Municipal y el Alcalde Juan Fernando Ruiz hicieron un recorrido por los diferentes locales comerciales del municipio para llevar a cabo la socialización del nuevo Código de Policía El Alcalde Juan Fernando Ruiz con el acompañamiento de la Personería la Comisaría de Familia y la Policía Nacional realizan asesorías preventivas a los comerciantes del municipio en lo que tiene que ver con las disposiciones del nuevo Código de Policía que aplica a nivel nacional y que empieza a regir el próximo 30 de enero Desde la Oficina de Promoción de Desarrollo le informan a toda la comunidad en qué veredas se llevarán a cabo actividades con las juntas de acción comunal a raíz de algunos cambios presentados en estas En este día quiero informarle varias cositas relacionadas con el tema comunal Lo primero para este próximo sábado que nos viene encima que es el sábado 28 de enero está invitada toda la comunidad de la vereda California para renovar los cuadros directivos de esta Junta de Acción Comunal en vista de la renuncia de la Presidenta anterior Entonces queda todo el mundo cordialmente invitado para las 4 de la tarde en la caseta comunal en California Posteriormente a los 8 días siguientes o sea el 4 de febrero nos encontraremos en la escuela de Corinto Arriba para hacer dos cosas Primero uno renovar los cuadros directivos para hacer el reemplazo de la Presidenta anterior que falleció y se va a hacer obviamente el reemplazo y ese mismo día haremos en esta vereda las rifas que quedan pendientes del Día del Campesino y para el día febrero 10 que es un viernes toda la comunidad de la vereda de Ollo Grande está invitando a todos los miembros participantes para que hagamos un convite desde Macancán hasta Ollo Grande para arreglar el camino veredal de esta manera llegamos al final del informativo una oportunidad para servir continuamos haciendo la invitación para que nos vean en nuestro canal de YouTube y la página en Facebook además nos pueden escuchar por la emisora Pueblo Rico FM Serio todos los jueves y sábados a las 11 y 30 de la mañana a las 11 y 30